El apoyo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que la Chapoy en Televisa. Sí. Y si no me crees, mira la pantalla. Ahí está. Pati Chapoy en Televisa, por supuesto, a través de los tubazos de este programa de Cuéntamelo Ya. Mira, ¿quién lo diría? Hace años peleaba en los juzgados con Televisa, ¿no? Por la crestomatía, por muchas cosas. Y entonces, años después, es nota para ellos. Es rating para ellos al final del día, ¿no? Y entonces en los tubazos, ¿recuerdan cuando le dijo a Ona? Es que dilo bien porque luego se presta a Ona. Ah, pues Mamona. Le dijo Mamona a Maite Perroni. Sufre Mamona. Sí, porque no quiso darles una entrevista, ¿no? Ajá. Y entonces, ahí están hablando Roxana Castellanos y Paul Stanley. Están hablando de la señora Chapoy. Y dice, Paul Stanley, dice, es que llevarse Malcom Ventaneando es como tener una uña enterrada. Ok. Así que, Maite, no lo hagas. No lo hagas. Así le dijo. También el otro día, cuando estuvieron Coque Muñiz y Carlos Cuevas con Adela Micha en la saga, ahí justamente también hablaron del tema, ya ves que está vetado Carlos Cuevas, ¿no? De Ventaneando. De Ventaneando, claro. De Ventaneando. Y entonces también hablaban de cuando dijeron que el coque era alcohólico y ludópata, ¿no? Que le guste el juego. Ajá. Y en TV Notas. Y que entonces fue a con Pati Chapoy y Carlos Cuevas le dice, pues hasta te obligó a jurarlo. O sea, y sí, le dijo a, o sea, a Pati Chapoy le dijo ahí, jórame que me estás diciendo la verdad que no eres ludópata y alcohólico. No más faltaba que le sacaba la Biblia así como los gringos. Qué onda, ¿verdad? Gringos, ¿no? Vas a decir la verdad. Te fijas que yo siento que aquí lo que sucede es muy claro. Ajá. Son 25 años de Ventaneando en donde siento que a lo largo del tiempo, cada año, han ido perdiendo la objetividad. Por sus vínculos, por sus relaciones con ellos, con los famosos. Se han convertido en amigos de muchos de ellos y por lo tanto a veces cómplices. Entonces muchas veces cuando tienes a la persona, ya, ya no, ya no eres un periodista, ya eres el amigo. No, pues cómo olvidar. Yo sí te creo, Enrique. Yo sí te creo, Enrique. Ay, Enrique. Si tienes una nieta. Y bueno, no solo eso. ¿Qué crees? No. ¿Qué crees que te voy a contar ahorita? ¿Qué? Pues que la audiencia ayer de Ventaneando. Mala. Por la calle de la amargura. Oh, no. Mira, tengo el minuto a minuto del rating de ayer de Ventaneando. Ajá. Y no empiezan a decirnos la frase, hey, ya seguro, y siempre van a hablar de Ventaneando. Hoy también hablamos de Ventaneando, para que no pregunten. Y en el canal de novela siempre hablamos de las novelas que están y de lo que funciona y de lo que es mediático. Punto. Bueno, ahí te va el rating de Ventaneando el minuto a minuto. Cuatrocientos trece mil, luego se baja a trescientos noventa y cuatro mil, trescientos ochenta y cuatro mil, trescientos cincuenta y siete mil, trescientos noventa y un mil. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y cuatrocientos veintitrés mil. Cierra con eso. Este es el de Ventaneando. Es el rating de Ventaneando, es lo más alto que logran, cuatrocientos veintitrés mil. Nunca llegó al quinientos mil, al medio millón. Aquí te va la competencia, de primera mano, empieza con doscientos setenta y nueve, o sea, les dejan el rating muy bajito. Luego va por ahí de trescientos veintinueve, trescientos cuarenta y seis, cuatrocientos veintiocho mil y cierran con quinientos siete. Toma la papá, ya eso ya es. Un, los arrebatamos. Los rebasaron, claro. En el minuto a minuto, en el promedio sí están prácticamente cercanos, entiéndase, empatados, en el promedio. Pero aparte uno promedia una hora y media y el otro promedia dos horas y media, ¿ok? Y entonces en ese, en el promedio están prácticamente empatados, pero en el minuto a minuto, Ventaneando pierde. Ahí sí que el minuto que cambió el destino, el minuto que cambió el rating. El minuto que le cambió el destino a la Chapoy. Es que no deben, no deben de estar muy contentos con esos números. No, porque ella odia a su competencia. Pero al que, al que, bueno, odia a Gustavo Adolfo Infante, pero al que le tumbe números, también lo va a odiar. Independientemente si fuera de primera mano, o cuéntamelo ya, o el que sea, ¿no? Pero en este caso es de primera mano, pues con más razón. Claro. Imagínate. Pero aquí es que, yo lo dije hace unos, unos, unas notas. Sí. Aquí el, el, el asunto también está en que quien ha decidido programar en imagen televisión está programando muy bien. Porque por un lado les están pegando en los espectáculos y les está pegando a Rocío Sánchez Azuara. ¿No? Claro. Bueno, pues mala tarde para el equipo de Ventaneando. Mira, tenemos un super chat de Alicia Padilla, nos manda diez. Hola Alicia. Dólarotes, dice, me encanta la dinámica de su programa El Mejor. Saludos desde Los Ángeles, California. Muchas gracias Alicia, saludos hasta Los Ángeles, cómo no.